¿Qué es la tecnología? Que me ha dado esta oportunidad, nos la ha dado a las personas ya de cierta edad que creíamos que no se podía. Yo siento que sí se puede y que he visto que con esto se abren muchas puertas para mí. Tengo la oportunidad de acceder a trabajos en los cuales no accedía sencillamente por no saber nada de la computación. Pero hoy en día me atrevo y quiero que esas personas que piensan que esto no es para nosotros porque tenemos cierta edad, atrévanse que sí podemos. Gracias. 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 Gracias.